No quiero saber por qué viene tan seguido al vecindario. ¿Qué sucede? Tengo que averiguar todo lo que pasa. Y tú me lo vas a decir. ¿Verat? ¡Contesta! Sí. De hecho, él está... Sí, ¿dónde? Por favor, dime en dónde. ¿Por qué? ¿Qué mal se comporta así? ¿Qué está ocultando? Nada, Handan. Capítulo 15. Tal vez estás alucinando. Creo que todo está en tu cabeza. Tu amigo es el responsable de eso. Él no te está ocultando nada. Cálmate. Toma asiento. No, no quiero. Mira, Verat, si me entero que tú sabes... Te estoy diciendo la verdad. Muy bien. Pero si me está ocultando algo, muy pronto lo sabré. Y te arrepentirás. Ya cálmate, Handan. Estás imaginando cosas que no existen. Escucha, hace unos momentos que mal estaba aquí. Pero tuvo que irse a Pursaclar. ¿Pursaclar? ¿Dónde está eso? Sí, está cerca del aeropuerto. Tenía un asunto pendiente. Bien. Si tú lo dices. De verdad, se fue justo antes de que llegaras. No debes ponerte así. Él no te está ocultando nada. Vamos, Handan. Te llevaré a casa. No sigas negándote, por favor. Por supuesto que no. Yo tengo mi auto. Te lo decía porque Kemal tardará. No deberías desperdiciar tu tiempo. Quiero saber por qué tardará tanto tiempo. ¿O es que me ocultas otra cosa? No. Él tardará porque me está ayudando con unas cosas. No sé por qué, pero no te creo. No le llevará mucho tiempo. Pero tiene otros pendientes. Algo de un pago. Bien, lo llamaremos para preguntarle dónde está, ¿sí? No puedo creerlo. ¿Lo apagó? Quizás se quedó sin batería. Claro que no. Seguramente me oculta algo. Y también creo que tú lo encubres. Está bien. Handan, no te enfades. Está bien, me callo. Kemal. Por favor, contesta el teléfono. El número que intenta llamar está fuera del área de servicio. El número que intenta llamar está fuera del área de servicio. Esto no puede ser. ¿Tampoco te contesta? No, no lo he llamado. Sí, como tú digas. Si así lo quieres, Kemal. Handan, mi amigo que trabaja en la estación dijo que Kemal acaba de llegar. Estoy muy aburrida de esto. Ya es suficiente. ¿Qué te está diciendo? Jalit vio a Kemal. Se va a tardar. Anda. Está bien. Pero si descubro que hay algo más... ¿Dónde podrán estar? El número que intenta llamar no está... ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Handan? ¿Ya llegó Kemal? Ah, sí. Así es. Pero se fue inmediatamente. ¿A dónde? ¿Le dijiste que lo estuve esperando? ¿Por qué no me llama? Se lo dije, Handan. Pero él ha estado muy ocupado. Su teléfono está descargado. Es justo lo que pensamos. Lo que ya te había dicho. Sí, claro. Está bien. Quisiera saber dónde estarán. Farm. No. 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 No.